¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Es tiempo de conocer qué sucede en el mundo empresarial. Interjet realizará una oferta pública inicial de acciones en 2014. La aerolínea buscaría colocar 30% de su capital en México y Estados Unidos durante el segundo trimestre del próximo año. Las compañías francesas Dales y Air & Space anunciaron la venta de un satélite a la compañía brasileña Telebras. La operación está evaluada en 400 millones de dólares y sería anunciada durante la próxima visita del mandatario François Hollande al país amazónico. Credit Suisse busca mantener la agrupación de sus principales clientes en Suiza. La entidad bancaria nombró al banquero de inversión Thomas Gunstein como el líder que encabezará las estrategias de la firma para la atracción de capitales. El gobierno de Australia rechazó la oferta de la estadounidense Arker Daniels Millan para adquirir Grind Corp, el principal productor de maíz y grano en el país. Se estima que la negociación hubiese podido alcanzar los 2.600 millones de dólares. La compañía petrolífera rusa Lukoil podría regresar a operar en Irán luego de que la comunidad internacional decidiera levantar las restricciones ante Irán que orillaron al sector petrolero mundial a salir del país islámico. Mi nombre es René Hernández y le invito a que continúe en el financiero.